Este lunes, en Una Made in Manhattan, mientras el plan de Sara se pone en marcha. Hoy ha sido un espléndido día, y espero que sea el principio de muchos. Pero la suerte no estará de su lado, porque Hugo ya tiene instrucciones. Se acabó el fuego para ti, Marisa Luján. El momento será decisivo. Los minutos cuentan, y la suerte ya está echada. Este lunes, en Una Made in Manhattan, a las 8-7 Centro. Para ver videos exclusivos de esta historia, entra ya a telemundo.com diagonal. Una Made.